¡Hola mis guays! ¿Qué tal estáis? Yo soy Daniela y hoy estoy acompañada por mis amigas Natacha, Valentina y mi prima Valeria. ¡Hola chicas! ¡Hola Daniela! Y hoy estamos súper súper contentas porque nuestros amigos de Joaquimermar nos han enviado unas colas de sirenas. ¡Bien! ¡Así que nos vamos a convertir en sirenas! ¡Bien! ¿Y chicas están preparadas? ¡Sí! ¡Pues vámonos! ¡Chicas! He visto la última película de la sirenita y está súper chula. A mí me encantaría ser una sirena. Y a mí también. Chicas, pues sabéis una cosa. ¿El qué? Que si cerráis los ojos y pensáis en la sirena, si chasqueáis fuerte los dedos, os podéis convertir en sirenas. ¡Sí, hombre! ¡Sí, sí! ¿Queréis probarlo? ¡Sí! Mirad, pues tenéis que cerrar los ojos y chasquear los dedos así. ¿Vale? A ver, una, dos y tres. ¡No pasa nada! A ver, intentarlo otra vez. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! A ver, otra vez. ¡Guau! Valeria, ¿te gusta tu cola, ¿eh? Sí. Valeria, ¿te gusta tu cola? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Hala! Bueno, ¿estáis preparadas para nadar? ¡Sí! ¿Eh? ¿Para hacer sirenitas? ¡Sí! ¿Sirenitas por un día en la piscina? ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Guau, venga, Daniela! ¡Venga, ahora! ¡Mirad, mira qué chulo! ¡Guau! 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 ¡Guau, venga, Daniela! ¡Qué divertido, Notacha! ¿A que sí, Daniela? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, qué divertido! ¡No te hecha una carrera! ¡Vale! Las doce la vez! ¡Guau! ¿Os gusta? ¡Sí! ¡Qué chulo, eh! ¡Ser sirena! ¡Sí, súper divertido! Daniela, vamos a entender a hacer el pino ¡Vale! ¡A ver! Guau, que bien te ha salido Daniela, se te va un poco el cuerpo pero vamos, está muy bien la taza, a ver otra vez, a ver. Que chulo, ahora te ha salido muy bien, a ver, seréis capaces de hacer una voltereta, a ver Daniela, a ver vamos a intentarlo, Daniela serás capaces de hacer una voltereta, mira Natacha, guau, una, dos, guau, perfecta, a ver otra vez, y para atrás, para atrás, venga, uy es más difícil, es más difícil, a ver, es que es muy difícil, es súper difícil hacerla para atrás, yo lo voy a intentar otra vez, venga, a ver. No, con la aleta no puede. No puedo. No. 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 bueno chicas estáis preparadas para este reto es un reto de saltos a la piscina bueno pues primero vais a tirar de palo pero primero uno y después otra hasta donde llegáis vale al fondo venga tu primera tacha una dos y tres vamos ahora os vais a tirar ahora os vais a tirar de unicornio si tu primera y ahora os vais a tirar de sirenita pues se puede tirar como quiera porque ya eres una sirena bueno chicas estáis ya preparadas ahora os vais a tirar de una cosa que hace daniela mucho en el canal que es daniela libre libre no algo que tú haces mucho en el canal si venga primero daniela una dos y vamos y ahora os vais a tirar de libre pues primero piedra papel o tigra venga las dos a ver oye digo yo una cosa sabina dar para atrás como la sirena a ver que yo veo a ver una de hoy vamos ala no sí 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 que saben bueno chicas nos ha gustado ser sirenas nos ha encantado y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like suscribiros a los canales activar la campanita y hasta la próxima adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.